La Chosen La Chosen Bailen, yalen, muevan, suden, sientan el poder Del reggaeton latino Bailen, yale, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Oh, 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 oh Oh, oh, oh Lucen de poderos, cogen vuelos Recuércate el pelo, que a tu gato le de cero Es salvaje, ropa te traje No al aguaje baila con lo que te traje Soltura, pa' que mueva la cintura Con letra dura, sin fuerza y pura La de mami que don te asegura Que esta noche está a tu oscura Bailen, yale, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, yale, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Oh, 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 oh Vamos, cásala Dale sin miedo, pues síguela Sígueme No te has cogido, acorralala A los ojos, mira, la novia en el tiempo Y si se puede, bésala Bésame Vamos, sedúcela Sedúcela Por el cuello, por el cuello fuerte La de mami que don te asegura Si pesa lo oiga, la dale un roce Calienta la ruga Bailen, yale, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, yale, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Oh, oh, oh Oh, oh Elie, elie O sea, no, poco elegido Oh, oh, oh Oh, oh, oh The Chosen The News Bailen, bésame Bailen, yale, muevan Sientan el poder del reggaeton latino El reggaeton latino El reggaeton latino El reggaeton latino Oh, oh, oh El mismo siempre El reggaeton latino 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 El reggaeton latino